¡Buenos días! Hoy voy a hacerle la lonchera a Thiago. Se va a estrenar esta, esta loncherita. Le voy a preparar un pastelito con esta hojaldre y lo voy a rellenar de huevo con tocineta. Voy a poner a precalentar el hornito. Tengo este pequeñito para no usar el grande para un pastelito nomás. Voy a usar este chiquitico. Por aquí estoy haciéndole el relleno, que es huevo con tocineta. Entonces yo creo que le puse dos huevos. Yo creo que con eso es suficiente. Lo voy a hacer de esta formita de Mickey Mouse. Voy a hacer dos para dejarlo uno al día. Si se lo come porque está enfermo, amaneció enfermo y no pudo ir al jardín y apenas entró ayer. Lo voy a rellenar. Yo creo que no se puede rellenar mucho para que no se vayan a abrir en el horno. Vamos a ver si queda con la forma de Mickey Mouse. Vamos por aquí. Siguémoslo con un tenedor. Bueno, ahí quedó como un Mickey Mouse un poco rarito, pero bueno. Lo voy a abrir un pinchito así. Voy a abrirle aquí estos pinchitos para que la masa no se vaya a inflar mucho y se rompa. Aquí va. Los voy a meter ya al horno. Pues ya forma de Mickey Mouse. Mickey Mouse creo que me perdió, pero vamos a ver qué sale. Aquí los voy a llevar al horno. Con 15 minutos en el horno. Mientras eso está, le voy a hacer la fruta. Le voy a hacer los pinchitos con arándanos y con pesitas. Voy a hacerle estas, pero primero las voy a lavar. Las voy a secar con este papel absorbente y las corto. Se los voy a hacer aquí, en este pinchito. Mejor no voy a usar este. Está muy ancho. Voy a usar este que es más delgadito porque ese me... Como es tan ancho daña el arándano. Miren. Le quitélo del centro y quedó como en forma de corazón. Listo. Aquí está. A la final sí le hice a este también. Salieron dos. Así quedaron sus pinchitos. Se los voy a poner por aquí. Por aquí está bien. Del snack le voy a poner estos aritos que se llaman waffles de maíz. Le voy a poner un poquito de mantequilla de maní. Se lo voy a partir para que le quepa aquí. Aquí. Yo creo que ahí está bien. Le voy a poner una barrita de este queso. Bueno, son de mozzarella. Vienen así. Le voy a poner de nuevo zanahoria. Porque el vegetal es... Así a la vista no... No come mucho. Lo único así que recibe es esta zanahoria. Aquí quedaron ya. No quedaron tan mal. Aún tiene forma de Mickey Mouse. Me gustó. Se lo voy a poner por aquí. Le voy a poner estos ojitos. A este le voy a poner este. Bueno, aquí entonces le quedó su brochera. Un hojaldre con huevitito de cineta. Guafos de maíz. Vegetal y zanahoria. Y su frutica. Se la voy a tapar. Me gusta esta. Porque ella trae también cubiertos aquí. Aquí ella trae cubiertos por si necesita. Mejor que los traiga ahí porque a mí siempre se me olvidaba mandárselos. Aquí le voy a llenar su termo de agua. Hoy sí se lo voy a llenar todo porque hoy es el día que tiene una jornada más larga. Hoy sí está toda la mañana y gran parte de la tarde en el colegio. Y tiene deporte, entonces hoy sí. Hoy sí sé que se lo toma todo. Listo. Aquí quedó su lunch.